Entre 1905 y 1912, un coleccionista descubrió a Picasso, Rousseau, y a Serafine. El mundo pensaba que ella era insignificante. Pero ella veía al mundo como algo maravilloso. Y me dijo, ¿qué te ha dado la pena perdonar? Mis pequeños secretos. Ganadora de siete premios César, incluyendo Mejor Película y Mejor Actriz para Jolande Moreau. Basado en una historia real, De una mujer devota al gran poder del arte. ¿Es bueno, Serafine? ¿Es bueno? Descubre a... Serafine.